En la carretera Federal 69 que conecta Río Verde con San Siro de Acosta, se registró un aparato de accidente vial entre varias unidades, dejando como saldo cinco heridos, dos de ellos de gravedad. La carambola, suscitada al parecer por el exceso de velocidad de los vehículos, ocurrió a unos pocos metros del arco de la entrada al municipio. San Siro de Acosta solo cuenta con una ambulancia, así que de inmediato hicieron el llamado para pedir el apoyo de urdinades médicas de Río Verde y Ciudad Fernández. Por lo tanto, bomberos, Cruz Roja y ambulancias particulares arribaron a prestar la atención a los heridos a los pocos minutos del suceso. En la carambola participaron por lo menos cuatro coches, entre ellos un táxico número económico 117. Por fortuna y a pesar de lo aparatoso del accidente, no hubo víctimas fatales, aunque sí fuertes daños materiales. Por lo menos dos de las personas lesionadas fueron trasladadas en condición de gravedad al Hospital Regional de Río Verde. Las autoridades presentes hicieron las indagatorias correspondientes para dar con él o los responsables de tal percance. Desde la zona media Xochimorales, Noticieros, Canal 7.